Alejandro Maldonado el instructor de yoga más famoso de la televisión está de regreso ahora por la señal de televisión azteca, dentro del programa venga la alegría donde continuará ofreciendo sus ejercicios al público. En entrevista con organización editorial mexicana, Maldonado aseguró que está de regreso cargado de energía positiva, misma que pretende transmitir a todo el público que lo sintonice, y aseguró que lo más importante es lograr un cambio en las personas por muy poco que parezca. A los mexicanos nos gusta sentirnos bien, pero a veces no sabemos cómo sacudirnos el estrés, así que unas sencillas posiciones de yoga por las mañanas, y una buena actitud hacen el cambio para todo el día, explicó el entrenador. Maldonado invitó a los televidentes a seguirlo, y dejó la puerta abierta para una posible negociación para su propio espacio. Maldonado invitó a los televidentes a seguirlo, y dejó la puerta abierta para las mañanas, y dejó la puerta abierta para las mañanas.